Buenos días a todos nuestros amigos de la red, estamos en la segunda emisión de Voz Docente. Les recuerdo, nuestra transmisión en directo son los jueves de 10.20 a 11 de la mañana, más o menos, con un poquito de tolerancia. Y la temática es respecto al tema de la profesionalización. Invitamos a coordinadores de posgrado, a profesores, a maestrantes de diferentes universidades, a que compartan con nosotros y con ustedes la cuestión de las investigaciones educativas, el tema de los posgrados en educación, sobre todo porque vemos que hay un interés cada vez mayor de parte de toda la gente que está con nosotros en secundarias técnicas, de directivos, subdirectores, profesores, que están buscando un posgrado y a veces nos falta información para elegir el posgrado que más acerca a nuestros intereses, qué nos da, qué nos ofrece. Y en esta modalidad, no nada más, como les comento, invitamos a la parte formal, sino invitamos también a los estudiantes que viven día a día el proceso de la formación. Y el día de hoy nos complace mucho en tener a dos maestrantes, dos alumnos de la maestría en administración y gestión y desarrollo educativo, la MAGDE del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, además del Instituto Politécnico Nacional, que cada vez nos sorprende con estos reconocimientos internacionales que obtienen sus alumnos en diferentes concursos, muy contentos por todo el desarrollo que ha tenido el Politécnico. Y además porque se piensa, y con cierta razón, que se han especializado en las cuestiones de ingeniería, etcétera, y tiene una maestría verdaderamente interesante para los que escucharon el programa anterior, y si no lo pueden descargar por YouTube, el tema de la educación y la gestión educativa, un tema tan importante porque se trata de formar cuadros de alto nivel para el desarrollo de liderazgo en el tema de la educación, en instituciones educativas, y bueno, pues en educación básica estamos deseosos y además como interesados en participar y en que ustedes participen en estos procesos de profesionalización. Entonces, como les comento, tenemos aquí a dos maestrantes, está Alejandro Menéndez y Dafne Díaz, bienvenidos a los dos, muchas gracias. Muchas gracias, pues ellos nos van a comentar, bueno, de en general, cómo viven la maestría, tienen un proyecto que están haciendo interesante a nivel de redes de estudiantes de posgrado y de sus proyectos de investigación. Y además, bueno, pues los intereses que venga del público, el chat está abierto, lances a preguntar, aquí tenemos a estos invitados con nosotros y bueno, pues todas las dudas que podamos quizá aclarar y si no, bueno, nos las llevamos de tarea, pero el chiste es que tengamos una comunicación en directo con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y bueno, a ver, Dafne, cuéntanos un poquito de tu experiencia, en la maestría, cómo ha sido, qué tal has vivido. Bueno, de entrada ha sido muchísimo estrés, ¿no?, desde el inicio, entras a un propedéutico y entonces entras con mucho estrés, con mucho miedo, con muchas inseguridades, sobre todo porque aquellos que hemos sido maestros frente a grupo, venimos pensando que estamos descanchados de la escuela y algunos ya consideramos incluso que somos mayores para estudiar una maestría, ¿no? Y siempre llega uno con el miedo de, y me voy a encontrar con chicos de 20 años, que son prácticamente como mis alumnos, entonces, pues con todas esas inseguridades, uno las brinca y entra a un proceso de maestría. Un proceso de maestría fantástico y maravilloso, donde uno va aprendiendo, recupera las habilidades de ser estudiante, recupera todo el conocimiento previo que trae frente a grupo, de consejos técnicos, de planeación, recuperas todo aquello que tú creías que estaba como olvidado y guardado por ahí y que dices, bueno, pues a lo mejor yo no soy muy bueno, pero hago planeaciones diarias y te das cuenta ahí que lo que haces todos los días en clase te sirve para trabajar, ¿no?, para estudiar, para crecer. Entonces ha sido fantástico, por lo menos para mí ha sido un reto increíble. El punto entonces fuerte fue vencer como los miedos con respecto a esta brecha generacional, un poco las demandas, podría hacerlo, un poco el trabajo de la autoconfianza también. Además, entraste un proceso de selección, pasaste un propedéutico, en general el Politécnico tiene como sus filtros, ¿no? Y bueno, que estés aquí ya con un año de experiencia debe ser como muy halagador, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, maestros, que no nos dé miedo, sí se puede. A ver, Alejandro, tú cuéntanos de tu experiencia. Pues, como extranjero, pues sí fue un poquito interesante, por así decirlo. Yo llevaba 10 años de docencia y después de 10 años de no estudiar, al igual que dice la compañera, como dice la compañera, sí te da ese miedo de volver a, si todavía tienes la disciplina, de aguantar esas noches de estudio, de esa lectura que debes de hacer de manera constante. Entonces, sí, como dices, vencer ese miedo, el único miedo que no tenía, en todo caso, sería el examen de inglés. Claro. Pues, porque viniendo de Estados Unidos, pues muy fácil. Pero realmente hubo compañeros que salieron mejor que yo en el examen de comprensión de lectura. Un examen relativamente fácil y lo único que muestra es que el estudiante pueda comprender documentos en inglés de manera muy básica. O sea, realmente no muestra más allá de eso. Pero el proceso de propedéutico fue muy interesante. Entender lo que es el proceso de investigación. No tienes que entrar de manera directa con todas las competencias. Por eso tenemos un proceso de propedéutico que te va dando esas competencias, a lo mejor en la investigación, que es lo que nos faltan, para formalizar el proceso científico y entrar con todas las herramientas posibles a un proceso de maestría. Claro. Cuéntame un poco cómo es el propedéutico. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que se pretende que ustedes logren cuando terminen el propedéutico? En fin, ¿cómo fue la experiencia? Simplemente pretende sentarte de nuevo a leer y darte esas competencias. Tienes que ir cuatro días a la semana, desde siete de la mañana a diez de la mañana. También desde cosas muy básicas, levantarse temprano. Si usted es un docente que a lo mejor está acostumbrado o tiene sus horas por la tarde, esa levantada también es parte del proceso. Son cuatro cursos, son aspectos básicos de la educación. También lo particular, viniendo de Estados Unidos, me contextualizó mucho en qué es la educación aquí en México, cómo está compuesta. Y yo creo que a muchos de los estudiantes que son de aquí de México les eliminó mucho el radiopasillo de lo que ellos creen que es el sistema y de lo que en realidad es. Bajo las leyes. Está aspectos básicos de la gestión y administración, comprensión de textos y comunicación. Y tenemos la materia de elaboración del protocolo de tesis. Muchas maestrías te piden que ya entres con ese protocolo y tú lo elabores en tu hogar, ¿no? La maestría tiene esa ventaja de que a través del propedéutico tienes una materia en donde te vas a dedicar a construir ese protocolo de investigación. Entonces, pues no hay excusa. Claro, no hay excusa para... Oye, ¿y por qué si vienes de los Estados Unidos? Digo, qué bueno que estás acá, pero ¿por qué estudiar en México? Cuando también Estados Unidos te ofrece como muchas perspectivas, ¿no? En universidades, bueno, que sabemos que son de alto prestigio. ¿Por qué decidiste venirte a México a hacer tus...? Sí, sí, mucho prestigio, pero económicamente pues también tienes que tener la economía para pagar ese tipo de educación. Cosas de la vida, me casé y vine a residir a México. Entonces, después de trabajar un año dentro de la ECIMEAS Capotzalco, me enteré de la maestría y vi que estaba en un proceso de participar como programa de calidad en Conacyt. Y entonces dije, pues de aquí soy. Hicimos el semestre de protocolo y como dice la compañera, sí de mucho estrés porque al ser un programa con ACIP, pues hay un poquito de competencia. Si tu interés es ser becario, hay un poquito de competencia ahí, pero realmente una experiencia maravillosa. Y el interés es profesionalizar. Ya llevaba 10 años de docencia en donde fui directivo muchas veces en mandos medios, pero no tenía las capacidades o la profesionalización, simplemente estaba improvisando, ¿no? Entonces yo creo que ya era ese paso de profesionalizar el área directiva educativa que es tan importante. Yo creo que ahí no se puede, pues como yo a lo mejor lo hice en un tiempo, al día a día, ¿no? Tienes que tener las capacidades. Claro, claro. Creo, no sé, Dafne, creo que esto de la improvisación, en el que nadie nos enseña a cómo hacer las cosas y vamos como armando nuestro perfil, bueno, no nuestro perfil, pero nuestra práctica, ya sea como asesores o como directivos, es algo que a veces es intuitivo, que genera como mucha riqueza, pero también como que retrasa algunas cuestiones y esto es lo que de alguna manera detectó la Magde, ¿no? Es decir, que el trabajo de la gestión no sea una cuestión puramente intuitiva, sino que se profesionalice. Generalmente cuando llegamos a puestos, mandos medios, o incluso ya a dirigir algún programa, llegamos por la experiencia, ¿no? Y entonces siempre es el que se anima, el que quiere, o el que le toca por antigüedad. Pero cuando estamos ahí, tenemos que ir descubriendo poco a poco pues cómo se realiza el trabajo, cómo se sistematiza este trabajo. Entonces lo que intenta Magde es eso, dar herramientas un poco antes para que uno vaya preparado tanto en liderazgo como en planeación, en gestión, para poder ser agentes de cambio. Sobre todo en un momento como este, en la educación en México, que requiere personas que sean líderes y que lleven adelante los proyectos y los programas como están marcados. Y no que perdamos este tiempo preciado del que estás hablando, ¿no? Donde en lo que me encancho y en lo que veo cómo puedo resolver las situaciones, ya pasó a veces un año o dos del sexenio. Y entonces la gestión se va atrasando. Esa es la idea, ¿no? Que tenemos nosotros en Magde. Claro. Oye, comentaba Alejandro acerca del programa de calidad, del programa del CONACYT. ¿En qué consiste el programa? Sé que la maestría, para los que no conozcan, está inscrita en el programa de calidad del CONACYT, pero ¿qué beneficios también les da a los maestrantes si están en CONACYT, estudiar un posgrado de CONACYT? En el caso de los maestrantes, es mucha responsabilidad y hay que estar bien conscientes de esa responsabilidad. Pero en general yo creo que cuando tú te decides a estudiar una maestría, un posgrado, un diplomado, ya entras con cierta responsabilidad. Entonces, lo que implica para nosotros es cubrir cierta productividad anual. Anualmente debemos asistir a un número de congresos, debemos escribir ponencias, debemos ir presentando nuestra investigación en diversos foros y debemos irnos relacionando con otras universidades para poder tener o ver los resultados de estas investigaciones. si tiene sus enormes beneficios y estos enormes beneficios son aquellos que pueden acceder a la beca, tienen una beca mensual que en general es para manutención y para asistir a todos estos congresos y para ser productivo en la investigación y en la producción a nivel de revistas y de libros. Reciben una beca también que les ayuda como para poder solventar sus gastos, etcétera y dedicarse de tiempo completo a la maestría y si es de tiempo completo, Alejandro. Sí, pues no es de 7 a 10 nada más y ya nos fuimos todos para la casa, o sea, el proceso de elaboración de un trabajo de investigación, el proceso de elaboración de ponencias, de reseñas, si es un proceso que conlleva mucho tiempo y adicional actividades adicionales como las que vamos a hablar más adelante como lo que es la red de estudiantes de posgrados en educación, o sea, si realmente no hay horarios establecidos de 8 a 3 y ya acabaste, sí, pues, conlleva un tiempo adicional más de las clases, no te puedes mentalizar como en licenciatura de ya acabé mi clase y me fui, no es así. Dafne, ¿por qué la MAGDE? ¿Por qué te decidiste por la MAGDE? Yo sí hice una investigación muy amplia, ¿no? Yo soy egresada de la pedagógica y es mi alma mater, estudié administración educativa y yo quería irme sobre esa línea, sobre gestión y administración, entonces hice toda la investigación posible tanto en las escuelas particulares como en las del interior de la república como las que estaban aquí y de pronto un día haciendo la investigación me encuentro que el Politécnico tiene un programa en educación y mis padres son Politécnicos, entonces dije, bueno, vamos a revisarlo y fui a todas las escuelas a investigar y específicamente MAGDE me gustó mucho cómo estaba organizada la currícula, me gustó mucho cómo estaba el diseño curricular, me gustó mucho los profesores, fue muy abierto, afortunadamente estamos en una maestría en donde cualquier duda, cualquier situación, incluso los problemas personales los podemos tratar entre todos los alumnos y los maestros y me gustó muchísimo, entonces dije, bueno, si me voy a aventar, me voy a aventar al Politécnico que además es una institución de gran renome internacional y me parece que para lo que yo quería que era gestión y administración es la mejor maestría y no es porque yo esté en ella, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que sí, estamos muy contentos, además le mandamos un saludo al doctor José Roberto Ramos por el, bueno, el excelente apoyo que hemos tenido de parte del doctor, del Politécnico, doctor, muchas gracias y bueno, parte de su esfuerzo y su trabajo es que tengamos aquí a sus alumnos también preparados hablando de la MAGDE. en el caso tuyo, ¿por qué te decidiste por estudiar Politécnico? ¿Por qué te llamó la atención? yo hice mi licenciatura en la Universidad de Puerto Rico hace 12 años atrás, mi licenciatura es en Educación Secundaria en Historia, en Puerto Rico trabajé muy poco, después en Estados Unidos me fui a trabajar y luego, luego me ofrecieron posiciones de directores, de director de departamento, por cosas de la vida vengo a México, continúo trabajando en la docencia pero ya necesitaba como ese paso adicional, ¿no? trabajando dentro del propio instituto se socializa mucho la información de la oferta educativa que hay y entre esa información que pasan, pasan información sobre la maestría, voy, estudio lo que es el programa, lo que son los docentes y digo, bueno, pues de aquí soy, ya es tiempo de profesionalizarme en este sentido, hay que complementar un poquito lo que es la experiencia de los años dentro del aula, experiencias directivas que uno haya podido tener pero hay que profesionalizarla en el campo de lo que es la maestría, ¿no? hay que acompañarla y por eso, por eso realmente me decidí por la Magde. Muy bien, nos enviaste una presentación, nos gustaría proyectarla, también para que vean ahí los datos de ustedes, creo que están sus correos también, sí, cualquier duda. En fin, la vamos a proyectar a bordas diferentes tópicos, ¿no? que era como parte de lo que estaba planeado hablar, pero me gustaría que pasáramos al tema de sus proyectos, de sus proyectos de investigación, siempre es muy interesante porque a veces cuando estamos buscando un posgrado de repente, pues, sí, pero ¿por dónde? ¿qué puedo hacer? Me interesan muchas cosas, no sé por dónde entrarle y quizá el que compartan ustedes lo que están haciendo, puedan escuchar, ser escuchados y quizá, ching, aquí hay algo que pueda ser interesante también para yo poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, parte del sentido de este programa es compartir las experiencias con respecto a lo que están haciendo, difundirlas, que a veces, bueno, lo que me pasó a mí cuando dice el posgrado es, pues, tu tema a veces se queda guardado si no hay como estos canales de difusión que te permitan compartir con el otro y creo que hace mucha falta que podamos compartir esto, que es interesante porque es la generación de un conocimiento compartido, socializar la parte y es como parte también de la responsabilidad social que tenemos todos los que somos egresados y tuvimos un financiamiento público, ¿no? ¿cómo hacemos llegar lo que de alguna manera estamos haciendo y que los demás lo conozcan, ¿no? En fin, entonces, me gustaría hablar, ya está la presentación, ah, no se ve aquí, ¿verdad? Perdón, pensé que se veía en pantalla. ¿En la presentación abordas el tema de los proyectos? ¿Está ahí o no? Sí, más adelante, casi al final de la presentación. Ah, perfecto. Ahí más o menos hablamos de lo que son los antecedentes del programa, no es un programa nuevo, es un programa que ha pasado por transformaciones, tres transformaciones desde los 70's, ¿no? y en la actualidad nos encontramos como programa de desarrollo de CONACYT y pues esto nos ha traído varios retos, entre ellos asegurar la calidad de los estudiantes, de los programas, la eficiencia terminal, pero eficiencia terminal y la calidad del producto. Muchas veces como docentes nos enfocamos a lo mejor en la calificación, ¿no? en números, pero es muy importante, ¿no? esa calidad del producto, en este caso de la investigación. ¿Le puedes avanzar a la presentación? Ok, para ver las, por favor, las presentaciones, el proyecto, el producto, el proyecto de investigación, tú nos avisas, ¿no? Más o menos. Más adelante, más adelante, ahí está el mío, es sobre… Hablamos del tuyo. Correcto, el mío es sobre el concepto de calidad sobre los servicios educativos en la comunidad Magde, una propuesta holística, y es una propuesta holística porque muchas veces, y lo podemos ver en la cotidianidad, vemos, compramos un producto y el producto de calidad, o pues nos montamos en un elevador, certificamos la calidad del mismo, o con ASID mismo, o sea, programa de calidad, o las políticas educativas, vemos esa palabra como se utiliza de manera tan libre, ¿no? pero ¿qué es calidad? Lo que es calidad a lo mejor para mi compañera Dafne, no es lo mismo que para mí, ni lo mismo que para ti. Entonces, este proyecto lo que persigue es contextualizar qué es calidad a nivel internacional, nacional e institucional. Vamos a tomar esos indicadores, sí, pero vamos a definir lo que es calidad a través de la propia comunidad. Vamos a tomar lo que es el concepto de calidad de los estudiantes, de los administrativos, del personal de apoyo, porque muchas veces lo omitimos de ese proceso, pensamos que solamente la escuela lo corren los docentes y los directivos. Vamos a tomar la opinión de ese personal de apoyo y en conjunto vamos a hacer un concepto holístico de calidad, ¿no? en donde podamos conformar y a través de este concepto de calidad podamos dirigir los esfuerzos. Si parte de nuestros esfuerzos es querer ser acreditados por CONACYT, perfecto. Si parte de esos esfuerzos es ser acreditado por otra institución, perfecto. Pero a partir de nuestra propia definición de calidad, no a partir de definiciones de calidad que se han establecido y que de manera espontánea y mágica se van a dar. No funciona así el proceso. Claro, claro, es decir, esa es la esencia. un concepto que permita por un lado ser construido por la misma comunidad y como un referente en donde puedas de alguna manera generar como un punto también de participación en lo que sientan que son parte de esa parte que me parece como muy interesante y la otra como un criterio también que te permita aglutinar los esfuerzos, porque a veces es como para dónde va jalando el barco en ese asunto. Ya en este proceso de revisión de política de lo que es la calidad a nivel internacional, nacional e institucional, la cantidad de indicadores es impresionante. Claro. lo que te lleva es, pues claro, no hay duda que a través de todos estos indicadores, por eso a veces estamos un poquito perdidos al tratar de identificar qué es calidad en cada área. cuando hay tanta diversidad de definiciones, tanta diversidad de indicadores, entonces en ese mar se pierde cualquiera, es por eso la importancia de este proyecto de definir, a partir de los estudiantes administrativos, docentes y personal de apoyo, que es calidad, pero para el programa Mácteo. Claro, lo cual es muy enriquecedor porque sí, este tema de la calidad ha sido como también el tema, un eslogan en los últimos años de las políticas educativas y a veces como tú lo decías es una cuestión también impositiva, viene como desde otros lugares y la gente bueno pues sí, pero es como muy distante con mi práctica, ¿no? ¿Cómo puedo articular y se convierte verdaderamente a veces en letra muerta el asunto de la calidad, ¿no? Y está en todos lados, escuelas de calidad, bueno y somos ya escuelas de calidad, ¿qué es calidad, no? Certificaciones, ok, ya me certificaste como docente, ya soy de calidad de por vida, entonces los directivos que tenemos a veces son de calidad, ¿no? La calidad la vemos en todos los días, entonces realmente sí es un eslogan de día a día pero es por eso la importancia de definir la calidad a partir de la institución no de la dictamina y además esta cuestión que estás construyendo como de la metodología para construir el concepto de la comunidad es algo que de alguna manera puede ser una experiencia que se pueda compartir en otros escenarios, en este escenario, en las mismas escuelas de básica, con los directivos escolares, con las coordinaciones de zona, es decir, ¿cómo puede generarse y gestarse un concepto en donde puedan ser todos partícipe de ellos y en donde pueda ser como un ángulo de mediador con respecto a todo lo que se gestiona en esos espacios, ¿no? Interesante, interesante, un tema que en las políticas educativas siempre va a estar presente, ¿no? Y que bueno, pues ya esperamos invitarte para cuando lo termines y nos compartas tus resultados. Nos encantará saber cuál es el concepto de calidad de la Magde y a ver qué nos volamos por ahí. Bueno, con mucho gusto. No, muchas gracias. Perdón, ya me fui sin la presentación, no sé si la fueron corriendo. La corrieron. Ok, Dafne, cuéntanos de tu proyecto de investigación. Sí, mi proyecto de investigación habla de las políticas de inclusión que se gestionan en los consejos técnicos y en este caso lo estamos aterrizando en educación para adultos, en los centros de educación extraescolar del Distrito Federal. Yo soy docente de centros de educación extraescolar desde hace 20 años entonces para mí pues esta institución es mi vida. Trabajamos con personas que se encuentran en situación de exclusión y esto nos compete a casi todos los maestros de básica porque siempre tenemos alumnos que enfrentan barreras de aprendizaje, que enfrentan barreras físicas, que enfrentan barreras socioeconómicas, que enfrentan barreras culturales. Al tener estos alumnos ¿cómo lo manejamos? O sea, a partir de este ciclo escolar el consejo técnico tiene una personalidad única. Cada escuela tiene la decisión de qué va a armar y cómo lo va a armar basada en los ocho rasgos mínimos y qué acciones va a llevar a efecto. Entonces, en este caso estamos analizando los consejos técnicos de los centros de educación extraescolar. A nivel del Distrito Federal tomamos algunos porque además somos 43 centros y estamos revisando cómo trabaja el consejo técnico, ¿no? ¿Qué acciones se generaron a partir de estas políticas y cómo se han aplicado y qué efectos han tenido? Sobre todo nos enfrentamos a la modificación de la currícula, ¿no? Cuando llega un alumno que presentó una barrera de aprendizaje y más ahora que estamos por un México incluyente, yo que soy un docente que no tengo esta formación en educación especial, ¿cómo lo asumo? Como todos, que somos un conjunto, todos, la escuela como una entidad viva, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde me agarro? ¿Quién me va a actualizar? ¿Quién me viene y me dice cómo trata un chico que no escucha bien? ¿Cómo trata un chico que le faltan dedos? Entonces, todas estas acciones son las que estamos recuperando en la investigación para ver qué efecto y sobre todo, es una investigación que tiene impacto. Lo que me interesaba mucho era eso, ¿no? Que tuviera impacto en alguna población y en este caso, pues es en todos nuestros centros del Distrito Federal. Bueno, el tema, la cuestión de la inclusión es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Complejo porque además me parece que, bueno, no sé, tú eres la experta ahí, pero tiene que ver mucho con cómo se ha desarrollado y cómo se ha pensado la educación incluso desde la misma básica y cómo de alguna manera, creo que no es propositivo, pero se van generando como estas islas excluyentes, ¿no? Y en ese sentido, a plantearte y verte como mismo sistema en dónde están las fallas, a veces no nos gusta, no lo queremos reconocer y que tú lo estás planteando desde, porque tú estás inmersa también en el sistema de educación escolarizado de la Secretaría, es doblemente interesante porque está la experiencia también ahí, ¿no? El tema de educación adultos debe ser, bueno, no lo conozco, pero debe ser maravilloso, debe de haber una serie de experiencias, los docentes frente a grupo, historias verdaderamente enternecedoras para cualquiera, ¿no? Enriquecedor, porque a veces te das cuenta de las historias de que la gente, porque la gente deja de estudiar, ¿no? y sí se convierte en un problema porque son excluidos en estas sociedades, así, ¿no? Fíjate, Mar, que a partir de esta investigación hemos ido recuperando casos de personas como para hacer en algún momento algún tipo de revista, sobre todo a partir del proyecto que traemos para platicarle a las personas estos casos de éxito, ¿no? De personas de 70 años que un día se levantan y dicen, yo voy a estudiar y quiero comenzar a aprender a escribir y a redactar y termino en la secundaria y a veces hasta la preparatoria. ¡Qué maravilla! O sea, experiencias de éxito de chicos que les faltan manos, que les faltan dedos, que no ven bien, que terminaron la universidad a partir de que hubo un maestro que es el todólogo, el padre, el psiquiatra, el doctor, etcétera, etcétera, y que lo impulsó y lo motivó a que saliera adelante, ¿no? Entonces, hemos ido recuperando un poco estas historias a partir de la investigación. No es propiamente la investigación, pero se ha ido dando y ha sido hermoso irlas recuperando y próximamente tendremos alguna publicación con ellas. Nos encantará saberlo, Dafne, por favor, haznos partícipe de eso. Estaba recordando, les quiero invitar a toda la gente que nos está viendo, hay, bueno, dos cosas. Una, la primera, el Canal 11 a partir del martes de la semana pasada inició una transmisión los martes a las 8 de la noche sobre testimonios de profesores mexicanos. No nada más lo que plantean los medios de comunicación de los que salen, los que ponen, los que van. No, el profesor que cotidianamente está en el trabajo, en la trinchera, abordando, trabajando con sus alumnos, la verdad está muy interesante, he estado siguiendo las dos transmisiones que se llevan y después a las 8 y media está la historia de la educación en México. Entonces, hablando del Politécnico, pues, hay que verlo, maestro, inviten a sus alumnos a que lo vean y te quería preguntar si al respecto no se va a plantear alguna cuestión de educación para adultos porque me parece que esto que nos acabas de contar en un programa televisado que llega a nivel nacional sería muy interesante, ¿no? Es una película porque soy un amante del cine, me encanta, les quiero recomendar a todos ustedes, maestro, es una película que está por salir ya de transmisiones en el cine, no sé si ya la llegaron a ver, que es La Jaula de Oro, ¿no? Es una película mexicana multipremiada internacionalmente, es una historia que en palabras del director Quemada Díaz no es de inmigrantes, es todo el trabajo del viaje interno que puede tener el ser humano cuando viaja bajo diferentes circunstancias de un lado a otro, ¿no? Son personas, son actores, actrices que no estudiaron para eso, es gente que se tomó en un casting, la verdad la película vale mucho la pena y a veces este tipo de género no puede competir con las películas de entretenimiento porque a veces no estamos muy familiarizados, siempre que dan un impulsito, ¿no? a esto, es una película nacional con producción, española, pero nacional, mexicana y es una manera de incentivar y apoyar el cine mexicano, aprende mucho uno de eso, es una cuestión formativa, siempre lo he dicho y si la pueden ver este fin de semana váyanla a ver, se las recomiendo mucho, muy interesante, muy tierna, muy humanista, no comprendes el valor de la amistad, desde cómo lo plantean los jóvenes y nosotros que trabajamos en la cotidianidad con adolescentes, yo creo que es una película que no nos podemos perder. Muy bien, bueno, tenemos ya poco tiempo, los 40 minutos se pasan volando, pero platíquenme un poco de esta red, les comento, es una red que ellos están formulando de encuentro de estudiantes de posgrado, nos va a interesar, a ver, cuéntenos de qué se trata el asunto. pues nosotros creemos firmemente en el trabajo colaborativo, siempre hemos trabajado colaborativamente, específicamente Alejandro y yo desde el primer día trabajamos colaborativamente y en general en Magde somos muy colaborativos, trabajamos hombro con hombro y los que trabajamos en básica sabemos perfectamente que el trabajo colaborativo resuelve muchísimas cosas, entonces a raíz de esto generamos una red de estudiantes de posgrados en educación que incluía inicialmente maestría y doctorado, pero que ahora estamos abriéndolo un poco hacia licenciatura y que el fin es intercambiar información acerca de las investigaciones, acerca de información que vamos recuperando de muchos sitios, entonces la idea de la red es tener eventos, hacer una sola fila para intercambiar la información no nada más como decía de las investigaciones sino de todo aquello que nos está moviendo, los maestros tenemos mucha necesidad de hablar, de intercambiar, de espacios donde podamos demostrar lo que sabemos y aprender de otros también. A partir de esta propia red también creamos esta actividad que lo que es el coloquio, el primer coloquio de estudiantes de posgrados en investigación en donde como muy bien dice Dafne la convocatoria está abierta para todo aquel que desee participar, la sede es en la ESCA, la Escuela Superior de Comercio y Administración Santo Tomás y ahí vamos a estar intercambiando información sobre lo que es la investigación educativa en México. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser el 22, 23 y 24 de octubre. Ok. Las fechas todavía tienen tiempo para planificarse y es ver la perspectiva es un coloquio formado, coordinado por estudiantes y ahí está lo innovador donde el estudiante no espera a que pasen las cosas, el estudiante está tomando iniciativa, en este caso la red de estudiantes y el comité ejecutivo que la lidera, están tomando iniciativa de crear una actividad y son los estudiantes quienes están invitando a las autoridades, a los investigadores a que participen de su foro, un foro en donde también va a haber oportunidad, es coloquio precisamente porque queremos abrir el espacio para los estudiantes, para que los estudiantes puedan debatir sus proyectos de investigación, sus ponencias, es salirnos un poquito del formato de presentar en cinco minutos un resumen de lo que es mi investigación, sino abrir un poquito el foro como es aquí en donde las personas puedan preguntar, argumentar y hay un debate académico propiamente. ¿Y cómo se inscriben? ¿Cómo pueden inscribirse al coloquio? La convocatoria va a salir a final de este mes en la presentación que tenemos, tenemos nuestros correos electrónicos, el correo de la red. ¿Pueden poner donde está el correo electrónico por favor, equipo técnico, si son tan amables? El correo. El correo de ustedes personales y de la red. Sí, al final está de la presentación, es rp r-e-p-e-m-x ¿Esa es la página? Ajá, al final. rp-e-m-x arroba gmail.com y ahí con mucho gusto, si desean saber más de esta oportunidad educativa, de este coloquio, ahí con mucho gusto le podemos aportar. También tenemos una página en Facebook en donde propiamente formalizamos lo que es el intercambio de información. Muchas veces hay tantas actividades y no hay espacios en donde nos podamos enterar todos en comunidad. Y esta página en Facebook Red de Postgrados en Investigación en México, ahí repe, con mucho gusto nos pueden buscar. ¿Tiene costo? Integrarse a la red no tiene ningún costo, el intercambio pues es abierto, el coloquio sí va a tener algún precio para recuperar sobre todo materiales que se van a dar y algunas situaciones de logística sobre todo. En este caso hemos invitado a investigadores para que nos platiquen acerca de cómo es la investigación educativa en México y entonces muy amablemente muchas personas se han ofrecido acompañarnos, personas incluso de la Universidad de Barcelona, de la UNAM, tenemos ya un cartel organizado de la pedagógica y la idea de la red también es que si a alguien le interesa hacemos trabajo dentro de aula, intercambiamos, por ejemplo hemos hecho algunas recuperando libros de personas que los han ido dejando, porque ahí tenemos bibliotecas olvidadas y que no recuperamos y se acercan a los chavos, o sea, se les lleva a las escuelas sobre todo con esta idea de que pues aunque tenemos una biblioteca de aula siempre es insuficiente, se pierde un libro y ya no sabemos qué hacer, entonces estos libros se regalan para que se les regalen a los chavos y los chavos se los lleven a su casa, entonces lo hemos hecho ya un par de ocasiones, lo hemos hecho a nivel licenciatura, lo hemos hecho en educación para adultos y pues si nos invitasen también lo podríamos organizar para secundarias técnicas. Claro que los vamos a invitar. ¿Del coloquio? ¿Tienen ya horarios establecidos? El coloquio va a ser más o menos de nueve de la mañana a seis de la tarde porque en estos tres días pretendemos tener debate a muerte, ¿no? A muerte. A duro y a la cabeza, entonces sí, son tres días amplios, Gaby, te espero allá. Entonces ahí los esperamos a todos con mucho gusto. Ok, oye, se me fue lo que les iba, pero, híjole, tengo una pregunta, en fin, espero recuperarla, se me fue. ¿Cómo andamos en el tiempo? Nos faltan tres minutos. Bueno, vamos a hacer cierre, vamos a hacer cierre con esto. Es siempre interesante escuchar otras propuestas, ¿no? El Politécnico ahora nos ha abierto sus puertas, conocer de viva voz de los estudiantes que están estudiando la maestría, cómo ven la maestría, los proyectos de investigación, los dos proyectos me parecen muy interesantes, muy acordes a las políticas actuales, a lo que vivimos actualmente y, pues más bien me gustaría a ustedes escucharlos, qué podríamos decirle a la gente que está viéndonos, a los profesores directivos, por qué estudiar en la MAGDE, por qué animarse a estudiar un posgrado de excelencia, que no nada más esté la cuestión de la certificación, sino que esté la cuestión de la formación, o sea, lo que implica la formación, no tendríamos por qué pagar una universidad a veces que no nos aporta los suficientes elementos de calidad, no sé si valga la pena, valga el término, pero que no nos aporte algún sentido de formación que nosotros digamos, chin, sí me esforcé, aprendí, además hay una cuestión también de una implicación personal, un proceso de transformación también que está implicado siempre en estos estudios de posgrado. Entonces, no sé, ¿por qué animarse a estudiar? Yo creo que da una satisfacción, es una satisfacción personal, nadie te puede obligar, yo creo que cuando la institución te obliga, le restas mucho al proceso, tiene que ser personal, que tú sientas la necesidad realmente de profesionalizarte en este sentido de directivo, de conocer los procesos, como bien dije al inicio, quitar un poquito lo que es el que me dijeron, el yo pienso, el cómo yo veo las cosas, y es entrar en un entendimiento colectivo, un entendimiento jurídico, normativo de lo que son las cosas realmente, y ya tratar un poquito de evitar improvisar al momento y entrar un poquito en profesionalizar, lo que es el ente directivo que realmente muchas veces nos quejamos mucho de ay, este directivo que me tocó como que no le sabe mucho y qué sé yo, y ya cuando le toca a uno, por experiencia también, pues se sigue repitiendo ese ciclo, rompan ese ciclo y anímense a entrar a una maestría que realmente aporta mucho de manera profesional y personal. Sobre todo yo creo que los invito a todos a que se quiten los miedos, que investiguen, que busquen, que de veras encuentren algo que sea bueno para ustedes, que los forme, porque hay muchas opciones, hemos encontrado muchas opciones, y opciones que nos ofrecen cosas que parecen muy simples, pero invertirse es importante, invertir en el conocimiento, que sea un conocimiento puro, que sea un conocimiento que sea transformable, que sea un conocimiento que se aplica, que quien me lo está dando no sea un improvisado tampoco, entonces sí los invito a que hagan una investigación de campo para que encuentren lo que de veras quieren, esta no es una maestría para dar clases, hay maestrías excelentes para dar clases, es una maestría para ser líderes y para dirigir programas, para gestar programas, entonces si eso es su área, si les gusta, acérquense y si no, hagan una investigación real en universidades reales con gente que esté formada para ello. muy bien, pues muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación, ha sido un placer haber estado con ustedes, esperamos que no sea la última vez, nos encantará saber sobre los proyectos de ustedes, a todos ustedes muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a las 10.20 con otros dos compañeros maestrantes de la MAGRE, con esto terminamos el ciclo de Politécnico provisionalmente porque por supuesto es una casa que nos interesa seguir invitando por todo el prestigio que tiene porque ha sido verdaderamente halagador trabajar con ellos y seguir trabajando en proyectos en conjunto. Muchas gracias a los dos, esta es su casa y bueno, pues vamos a continuar con la programación de nuestros alumnos de secundarias técnicas, que qué bueno que están acá porque bueno, pues es para irle pensando a ver dónde van a ser sus estudios de licenciatura y posgrado y bueno, aquí tienen dos compañeros de la maestría. Ok, saludos a todos, nos vemos el próximo jueves. Bye. Música Creer Música largest áchate ¡Gracias!